¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Parece que a muchos hoy se les subió la fama Quiere ser buenos y solo ir a respetar Por eso en este chum yo los voy a quemar Quiere ser quieto si no siga la trama Parece que a muchos hoy se les subió la fama Quiere ser buenos y solo ir a respetar Por eso en este chum yo los voy a quemar De nada te sirve tener un ras talento Si no eres humilde voy estás perdiendo el tiempo Nadie quiere un fucking prepotente Un ignorante que humilla a la gente Doble cara deje de jugar de estrella Sin un día de esto se lo va a tocar la tierra Mi propósito es muy diferente Yo no ando engañando a la gente Quiere ser quieto si no siga la trama Parece que a muchos hoy se les subió la fama Quiere ser buenos y solo ir a respetar Por eso en este chum yo los voy a quemar Quiere ser quieto si no siga la trama Parece que a muchos hoy se les subió la fama Quiere ser buenos y solo ir a respetar Por eso en este chum yo los voy a quemar Imitando a los que hasta hacen Jamaica La envidia hace que muchas ratas se caigan El respeto eso es lo que les falta Muchos les suenan a la verdad no valen nada Yo he aprendido que el respeto bien se gana Sigue el consejo que después viene la fama Muchos quieren estar solos en la cima Quiere ser quieto si no siga la trama Quiere ser quieto si no siga la trama Parece que a muchos hoy se les subió la fama Quiere ser buenos y solo ir a respetar Por eso en este chum yo los voy a quemar Quiere ser quieto si no siga la trama Parece que a muchos hoy se les subió la fama Quiere ser buenos y solo ir a respetar Por eso en este chum yo los voy a quemar Quiere ser quieto si no siga la trama Yo, Ravis R.J. Coup The number one in my reproduction This is Fran A.K.A. Starry Studio The better one Bless